Bueno, Juan Carlos, cuéntame. Un día bonito, ¿no? Bueno, para mí es encantador. Sabemos que hoy es la cruzura del curso, terminamos hoy. Y este año, pues, en vez de hacerlo como siempre lo hacemos, una finca de aquí de la gente en el Campo de Ibrardá, pues lo vamos a hacer en la Plaza de Toros. Además, al mismo tiempo, pues, van a venir ahora las autoridades, el cardeza y todo el equipo de gobierno. Y la familia, en fin, que vamos a echar una mañana extraordinaria y yo pienso que esto es todo bueno para la afición y para los mismos chavales, ¿no? Para que disfruten, que lo vean sus mismas familias. ¿Cómo ha sido el año, Juan Carlos? El año ha sido excelente. Yo creo que primero para todos los años como este. Este año hay que decir que el novillero que más ha toleado es de la Escuela de la Línea. El Campo de Ibrardá es Miguel Pacheco de la Línea. Y luego, pues, ya estábamos entre las 4 o 5 escuelas más cantoreadas más en Andalucía. De modo que ha sido bastante bueno. Y luego, pues, hemos estado en Canal Sur, hemos participado en Canal Sur dos alumnos, hemos estado en semifinales, nos hemos traído un trofeo muy importante que es la Mesilla de Oro de Logroño. Y, en fin, que la verdad es que estamos muy contentos. No nos podemos quedar. Este año ha sido quizás el año más importante de la escuela. Gracias.